El pacto sucio es el pacto de los abusadores, de los que dicen que están por el pueblo y lo que hacen es perjudicarlo. Pero todo esto se va a acabar. Vamos a terminar con toda esta mierda. Gerti Levites, Alianza MRS, Casilla 14. Avance informativo de última hora, después de mensaje de Gerti Levites. Interrumpimos la programación para informarles que el día de hoy no ha sucedido nada entre los candidatos a la presidencia Gerti Levites y su principal opositor, La Mosca. Pero seguimos en el lugar de los hechos. Informó para ustedes, Mayardo López.